Hoy en nuestro programa de Bienvenido a Canadá y la sección que tenemos diseñada para ustedes en cuanto a la integración, nuestro invitado es Juan Carlos Betancourt. Y con él desarrollaremos este tema interesante de la integración social, esos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, con él vamos a ir paso a paso hablando acerca del tema. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ¿contento de que hay en Canadá? Sí, mucho, mucho. Muy contento de haber llegado a Canadá y de cómo se está desarrollando todo, o sea, cómo es la integración a la sociedad quebecuá. Pues, muy contento. Ya sé. Queremos recordar a nuestros oyentes que hace muy poco que él llegó. Él es un nuevo inmigrante, es decir, es un nuevo recién llegado, vamos a decirlo de esa manera. Acabas de llegar hace 12 meses, estás recién desempacado. Exactamente. Dos meses. Dos meses, sí. Dos y un poco más. El 19 de noviembre llegamos acá a Quebec. Vengo por un programa como trabajador calificado, soy informático. Y bueno, vengo con mi esposa y mi hija. Bien. Hoy vamos entonces a tocar este tema. Y para comenzar, ¿cómo ha sido ese proceso de integración al medio social? Primero que tú hablemos de por ahí. Ok, bueno. Desde que llegas, desde que llegas ya te van introduciendo a una red de organismos que dan apoyo a todo el inmigrante. O sea, es decir que tú has ido integrándote a tu recurso, ha sido estar en los organismos de ayuda comunitaria. Exactamente. Ok. Apenas entras al aeropuerto, cuando pasas por inmigración de los dos lados, o sea, de la parte de Canadá Federal y la parte de la provincia de Quebec, ellos te dan citas para asistir a ciertas orientaciones que dan organismos asociados a, lo mismo al MED-I, o sea, al Ministerio de Inmigración, o a Emplo AQB. Que es la parte ya más relacionada con el empleo, cómo vas a desarrollarte con tu profesión aquí en Quebec. Yo tuve la suerte, bueno, he participado en dos formaciones, que da un centro que se llama ESFIM. De eso vamos a hablar, vamos a ir poco a poco desmenuzando el tema. Háblanos un poco de, digamos, de los recursos que han sido, o sea, de esas herramientas que tú has podido utilizar a nivel, por ejemplo, de integración, de apoyo, de ayuda, digamos, vamos a decir, económica, en el sentido de que hay algún organismo que dice, bueno, para que se ahorren un poquito de dinero que se trae, porque uno trae el dinerito y pues hay que ahorrarlo mientras se consigue el empleo. Muy importante, sí. Entonces, hay organismos también que nos brindan esa ayuda, como iglesias, eso. Háblanos un poquito acerca de ello. Sí, bueno, lo mismo hay ayuda por parte del gobierno. Por ejemplo, para el caso de los niños, se da una ayuda por parte del gobierno, una especie de sustento, vamos a decir, un poco de ayuda económica, para, bueno, esta primera etapa en la cual uno se va introduciendo a la sociedad, encuentra un empleo apropiado sobre el dominio que uno tiene de formación. Pero también hay organismos como la iglesia que ayudan, ayudan mucho, o sea, lo mismo ayudan con alimentación, o sea, con medios de alimentación. Con vestuarios. Con vestuarios, muebles, que le donan personas, en fin, hay muchos, muchos, muchos organismos que dan apoyo al emigrante, o sea, que el emigrante cuando llega tiene lugares a donde puede asistir para recibir ese tipo de apoyo. Es decir, que no está solo, hay apoyo en todos los aspectos. Exactamente, exactamente. No llegas como una persona que no va a encontrar, o sea, que tiene que buscarlo todo por sus propios medios. Bien que tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, porque depende de ti, de tu forma de desarrollarte, pero tienes a dónde tocar una puerta y recibir una ayuda. Bien, perfecto. Vamos a una pausa y regresaremos con ya entrar en materia acerca de la formación en cuanto a competencias, idioma, a nivel profesional, si lo podemos llamar así, en Bienvenido a Canadá. Bienvenido a Canadá. ¿Es usted ingeniero, arquitecto u otro profesional? ¿Tiene un diploma técnico o universitario y tiene proyectado trabajar en Canadá? ¿O es un nuevo residente y aún no se integra al mercado laboral? ¿Desea conocer todo el proceso para poder trabajar en su profesión en Canadá? Compartiremos con usted la reglamentación de las órdenes profesionales. Asimismo, contaremos con la participación de profesionales latinos que ya se desempeñan exitosamente en su área y nos compartirán su experiencia de éxito laboral. Sintonícenos cada sábado de 11 a 12 de la mañana ingresando a www.cicanadá.com, sección radio y participe con nosotros vía chat, Skype o llamándonos al PBX desde su país. Conozca los secretos de su profesión y prepárese para que sea bienvenido a Canadá. Seguimos con nuestro invitado el día de hoy, Juan Carlos Betancourt y vamos a entrar a hablar acerca de la formación y de las competencias. A nivel de idiomas, tú pues estás bien, no tuviste que pasar como por ese proceso de formación de idiomas porque pues tienes un buen francés e inglés. Pero hablemos un poco acerca de tu profesión. ¿Cómo es que hay una exigencia para ti? Explícanos un poco acerca de ello. Bueno, primero si quieres se puede decir del idioma. O sea, como vengo por un proceso que es de trabajador calificado, ya dentro del proceso exigen un nivel de idioma. Por lo tanto, es necesario prepararse antes de llegar. Igual si uno tiene ya formación en los idiomas, por ejemplo el francés y el inglés, antes de llegar, bueno, es mejor. Eso va a ahorrar tiempo. Exactamente, ahorra tiempo para incorporarte al mercado laboral. Pero bueno, existen programas de formación de idiomas aquí también. O sea, hay mucha gente que viene a estudiar precisamente los idiomas. No fue mi caso, pero bueno, es también algo a tener en cuenta. Con respecto a mi profesión, soy informático y no soy ingeniero. Por lo tanto, aunque el caso de la informática es un caso bien atípico. O sea, ellos aquí en Canadá hay muchas ofertas de empleo para el medio de la informática y no es necesario pasar por la orden, por ejemplo, como el caso de los ingenieros, algunas especialidades que sí necesitan algún otro tipo de validación con sus profesiones. Ok, hablemos un poco entonces de la formación que, pero tú me estabas diciendo esto a micrófonos, que tienes que hacer una formación, tienes que hacer una atestación en estudios colegiales. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué? Bueno, siempre es bueno tener algún tipo de atestación de aquí. O sea, una atestación de un colegio propio de aquí de Quebec o de la zona donde uno se encuentre. Eso siempre va a dar una mejor impresión o va a dar la atestación propiamente del nivel de conocimiento que tengas sobre tu dominio de profesión, o sea, sobre tu profesión. Yo elegí, por voluntad propia, pasar un curso que me va a donar la posibilidad de obtener un diploma de un colegio quebeco, o sea, que voy a tener una atestación de estudio colegial propio de aquí de Canadá sobre la experiencia que tengo de mi trabajo en la administración de redes, en la informática, pero más asociado a la administración de redes. Es una equivalencia a una certificación CCNA de Cisco y, bueno, uno puede encontrar diferentes programas en diferentes colegios, universidades, dan estos tipos de programas de atestación que uno puede elegir pasar. Interesante. ¿Es que tiene algún costo? Sí, tiene un costo. Algunos, depende de los cursos, este no es muy costoso. O sea, hay algunos que son un poco más costosos, pero bueno, depende también del interés que uno tenga en qué nivel quiere mostrar para obtener un empleo. Depende de la profesión, pienso. Ya, entiendo. Bueno, entonces, hablemos también un poco acerca de cómo, porque tú me decías, he tenido formación, ahora mismo estoy en formación de búsqueda de empleo. ¿Cómo funciona esto para las personas que nos escuchan? Exactamente. He pasado dos cursos en una organización que se llama SFIM, del área donde vivo. O sea, yo vivo en... ¿En el área de Brozal? Sí, en la Ritz-Sud. Ahí hay un organismo que es regional, o sea, desde la zona, para la ayuda al emigrante. Son organismos que su objetivo es integrar al emigrante a la sociedad que beca y darle todas las herramientas necesarias para que se pueda desenvolver fácilmente en la sociedad. Ya. Para hacer dos cursos. Cuéntanos acerca de esos cursos. El primero se llama así mismo, o sea, Objetivo de Integración, y el objetivo que tiene es precisamente la integración del emigrante. Conocer cómo funciona el sistema. Cómo funciona la sociedad. Mercado laboral. Exactamente. La igualdad que hay entre los sexos a la hora de buscar un empleo. Los derechos que tienes ya como ciudadano. A qué debes, o sea, sobre qué temas tienes que tener atención. O sea, cómo desenvolverte, qué debes hacer primero, qué después, la asistencia a la D, todos los trámites exactamente que uno tiene que pasar desde que llega hasta que ya uno busca una estabilidad dentro de la sociedad que beca. Bien, entonces esto es Objetivo de Integración. Así es como se llama pues este curso. Y ahorita entonces estás haciendo la atestación también. Acabo, sí, estoy en la atestación, pero acabo también pasar un otro curso que es para la búsqueda de empleo. ¿Cómo funciona? Sí, exacto. Es un curso donde te forman en cómo desarrollar cada herramienta que te va a facilitar encontrar empleo lo más fácil. ¿Esto es por medio de Emplua Quebec? Sí, el organismo tiene relación con Emplua Quebec. De hecho, te crean un perfil en el sitio de Emplua Quebec, donde está tu profesión, cada uno, por el programa de trabajador calificado, uno tiene una categoría por la cual viene. Entonces, encuentras en el sitio esa categoría y las ofertas de empleo asociadas a esa categoría. Ok. Ellos te forman en la creación de los CV, de la hoja de vida. Te forman en cómo realizar las llamadas telefónicas a los empleadores. Te forman en cómo desarrollarte en tu entrevista de trabajo. O sea, las primeras entrevistas cuando estás buscando el empleo. Y otras cosas que son necesarias para poder obtener una candidatura que sea lo suficientemente buena para que tenga un buen nivel de aceptación y estés competente con respecto a los que ya están aquí. Ya estás, me imagino, entonces enviando, haciendo currículum, si tú estás enviando hojas de vida, enviando CV. Sí, tengo perfis creados en las empresas que más me interesan, he enviado muchísimas candidaturas, he pasado por dos entrevistas de trabajo en agencias de, se llaman agencias de plasmón, son agencias que buscan un empleo acorde a tu experiencia laboral. Ya. Bien, pues, bastante interesante todo esto que nos cuentas. Entonces, te sientes bien con este proceso, estás muy proactivo. Y eso es lo que realmente importa aquí en Canadá, ser proactivo, ¿no? Ir a la avanzada. Porque es cierto que aquí el tiempo en algunas cosas pasa un poco lento, pero todo depende también mucho del interés que tiene la persona de avanzar en sus objetivos. Así que bien, sugerencias, algunas sugerencias para las personas que hasta ahora se encuentran en nuestra sintonía. Bueno, pues, buscar, buscar cuáles son las organizaciones a las cuales puedes llegar. Ellos van a estar siempre dispuestos a ayudarte en lo máximo. Por lo tanto, no hay que tener miedo a preguntar, a buscar, a llegar y demandar. O sea, pedir la ayuda que uno más necesite. Y estoy seguro que van a encontrar lo que están buscando. Bien. En conclusión, crecer, integrarse, atreverse, atreverse a ir más allá. Y, bueno, romper las barreras del idioma, las barreras lingüísticas. Prepararse es algo fundamental para integrarse a la sociedad quebequense. Es algo bien interesante cuando podemos, así nos dé un poquito de pena, pero que podamos intentarlo por lo menos, eso ya es un gran avance. Así que los instamos para que usted continúe en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de formación. De seguro que le va a servir muchísimo para cuando llegue aquí a Canadá. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Y bien interesante todo esto que nos cuentas. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad de integración, con temas más interesantes de integración. Y luego de la pausa regresamos con nuestras noticias de inmigración aquí en Bienvenido a Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!